Fuentes de alimentación, ese componente esencial que muchos desconocemos. En este vídeo te contaré cómo escoger la fuente de alimentación perfecta para tu PC gaming. Elegir una buena fuente de alimentación puede ser algo difícil, sobre todo para todos aquellos que están montando su primer PC gaming. Por ello, en este vídeo explicaremos en detalle todo o casi todo sobre las fuentes de alimentación. Hablaremos del consumo de energía y evidentemente cómo elegir la fuente de alimentación perfecta. Empezamos con el concepto del TDP. Este concepto se puede malinterpretar y por eso es algo que quiero dejar claro, porque muchas veces se recomienda según qué fuentes de alimentación basado en el TDP de nuestra tarjeta gráfica. El TDP es una buena manera de medir aproximadamente lo que uno o varios componentes consumirán en términos de potencia, pero no se puede asegurar que un procesador con un TDP de 91W solamente vaya a consumir 91W. Esto es erróneo. Por ejemplo, si tú haces overclock a esta CPU, puede consumir hasta más de 150W en plena carga. Incluso en frecuencias de stock, a veces los picos de consumo pueden ir más allá de los 91W. TDP son las siglas de Thermal Design Power y como tal indica la capacidad de refrigeración o disipación necesaria para mantener una CPU o GPU dentro de unos límites térmicos establecidos. Así que el TDP y el consumo de energía total tienen una relación en mayor o menor medida, y estas son proporcionales. Cuanta más electricidad pase sobre un circuito, mayor consumo tendrá, y con ello mayor TDP. En el caso de que nosotros aumentemos el consumo de energía, esta se drena o transforma en forma de calor. Es decir, la mayor parte de energía se pierde en forma de calor, porque ningún sistema es 100% eficiente. Es decir, que con un resumen rápido, el TDP en realidad es una subestimación del consumo eléctrico total. Ahora bien, vamos a seguir hablando de términos más generales y luego vamos a tratar cosas un poquito más específicas. En primer lugar, es importante tener en cuenta los dos componentes más hambrientos en términos de vatios. Casi siempre estos componentes son dos, la tarjeta gráfica o GPU y el procesador. Por lo general, en ese orden. Por lo que cuando tratamos de elegir una fuente de alimentación, deberíamos fijarnos en estos componentes. Con ello, es lógico que debamos fijarnos entonces en la cantidad de vatios que tiene una fuente de alimentación. Pero esto no acaba aquí, ya que debemos de considerar varios escenarios en nuestro PC para elegir la fuente de alimentación correcta. Estos escenarios de uso a tener en cuenta son los siguientes y son los más comunes. El escenario de el gaming para jugar a videojuegos. También tenemos el escenario de la carga de trabajo con programas de producción o edición, como puede ser la edición de vídeo. Y un escenario totalmente fuera de lo común, que serían los estrés test o los test de tortura. Esta lista de diferentes situaciones para consumo eléctrico se puede alargar dependiendo de lo que hagas. El consumo de energía variará si juegas unos cuantos juegos diariamente. Y probablemente estás consumiendo más vatios jugando que editando. Por lo general, una carga de trabajo en edición de vídeo requiere más CPU, más procesador. Y no necesitarás una fuente de alimentación muy potente. Por el caso contrario, si te dedicas a jugar, los juegos suelen requerir de más rendimiento de CPU y GPU. Ambos al mismo tiempo. Y estos se usan de manera combinada. Por ello, vamos a requerir de una fuente de alimentación mejor y con más vatios. Ahora, si contemplamos un escenario de estrés test o torture test, un escenario donde muchos sobreclockers se presentan, esto es más extremo en cuanto a consumo si comparamos con el de gaming, ya que estamos usando puntos de referencia y pruebas poco realistas. En la mayoría de casos, esto se usa para determinar la estabilidad de nuestros componentes. Si nosotros queremos probar la estabilidad de nuestros componentes, poner en cargas de trabajo o estrés test poco realistas a nuestro ordenador y tarjeta gráfica es algo recomendado. Con esto, nos aseguramos que en el peor de los casos, nuestros componentes serán estables a frecuencias y tensiones fuera de lo normal. El software Prime 95 es un excelente ejemplo de un estrés test a la CPU. Esta añade una carga de trabajo poco realista a nuestro procesador. Y si este aguanta, es una buena manera de saber que nuestro PC es estable. Ahora nos paramos a medio camino para los que buscáis saber exactamente qué fuente de alimentación necesitamos sin tener que volvernos locos. Yo os recomiendo dos vías, una muy sencilla y otra igual de sencilla, pero con algo más de investigación. La primera opción es hacer uso de la calculadora de fuentes de alimentación. Esta es una calculadora gratuita por parte de Cooler Master, donde indicando de manera específica nuestros componentes, cantidad de discos duros, ventiladores y qué tarjeta gráfica y procesador usamos, nos dará una estimación media de consumo en carga total. Aquí nos recomiendan directamente una fuente de alimentación de 750W, más que suficiente en cualquier presupuesto. Por mi parte, recomiendo la elección de un bataje más alto que el que obtenemos con los estrés test, pero ¿cómo podemos elegir una fuente de alimentación basándonos en lo que obtenemos en los estrés test si aún no hemos montado ningún ordenador? Esto en sí es algo contradictorio. Me explico. ¿Cómo puedes saber cuánta energía necesitas si aún no has podido probar tu ordenador debido a que no sabes cuánta energía requiere para funcionar de manera estable? Internet lo pone fácil. Son los revievers, los analistas con autoridad de muchas webs, un trabajo que debemos de agradecer a estos revievers, que hará que podamos conocer datos que de otra manera sería imposible. Tenemos muchos medios disponibles. Tom's Hardware es uno de los más populares en cuanto a revievers, a la altura de PC Gamer o PC World. Por mi parte, confío en sus análisis al 100%, y todo ese tiempo invertido en investigar sobre fuentes de alimentación montadas sobre distintos componentes nos serán muy útiles para elegir de manera correcta nuestra fuente de alimentación. Tenemos ejemplos de pruebas con componentes muy populares como pueden ser procesadores como el i7-7700K, combinado con tarjetas gráficas más populares que hay hoy en día en el mercado. Estas gráficas nos ayudarán mucho en nuestra elección y creo que es recomendable que busquéis por vosotros mismos qué fuente de alimentación es mejor para vuestro PC Gaming. Por último, quiero hablar de que tenemos siempre que atender a la lógica. No recomiendo a nadie montar un presupuesto de 1.500€ junto a una fuente de alimentación que apenas llegue a los 40€. Debemos de invertir con cabeza para tener un presupuesto lo más equilibrado posible. Desde Unbox.me os invitamos a investigar más e indagar por webs como puede ser Tom's Hardware, una web de autoridad donde analizan hasta el más mínimo detalle. Como extra, desde Unbox.me será difícil que a corto plazo podamos analizar fuentes de alimentación, ya que su análisis requiere de unos componentes especiales y conocimientos que de momento los canales de YouTube en España es difícil de alcanzar y de lograr. Dejaré toda la información y enlaces relacionados a fuentes de alimentación aquí abajo en la caja de descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Os recuerdo que me podéis seguir por Twitter, por Facebook y me podéis leer por Unbox.me.es. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximas guías del hardware.